Quiero preparar una nata batida, es este botecito de nata, para hacer un helado. Está ya poniéndose compacto. Y ahora ya, cuando ya no da vueltas esto, ya vais a ver ahora, la nata ya está completamente tira. Se mete. Y entonces ahora es el momento de realmente pues helarlo, que pueden meter fresas, lo que queráis. Chocolate, de helado, voy a echar dos cachitos de chocolate, esto con la nata, para hacer un delicioso chocolate casero. Un poquito de azúcar a la nata, por la orillita, y esto ya lo haremos así. Dos magníficos postres. Dos magníficos. Gracias.